hola amigos muy bien pues en esta ocasión vamos ahora a hacer como les prometí la vez pasada la prueba de magnesio con el test de salifer como les comentaba la vez pasada tengo el test de salifer uso de salifer en esta ocasión porque es uno de los test que es más fácil conseguir aquí localmente y este pues parece que los resultados son bastante buenos muy bien iniciamos la prueba paso a paso lo primero va a ser llenar este con dos milímetros de agua que viene la jeringuilla aquí en el test vamos a ponerlo lo ponemos en nuestro reservor especial para hacer la mezcla muy bien el siguiente paso es poner cinco gotas de esta solución vamos a voltearlo totalmente boca abajo vamos a contar cinco gotas 1 2 3 4 y 5 muy bien en instructivo nos dice que mezclemos durante 30 segundos vamos a contar los 30 segundos aquí están 30 segundos mezclados ahora el siguiente paso es poner una cucharilla al ras de esta de esta solución de nuestro químico lo vaciamos que se vaya todo les recomiendo y les recuerdo que siempre tapemos inmediatamente después porque alguna vez ya dejé alguno destapado y ya se han de imaginar la catástrofe tiradero de soluciones ok ya que tiene esto vamos a mezclar durante otros 10 segundos nada más ahora vamos a tomar la solución que nos va a dar la lectura final del magnesio ya saben cómo está la cosa hay que meter la jeringa casi hasta el fondo no hasta el fondo y vamos a llevarlo hasta arriba recordemos que aquí lo más importante es que la parte de abajo de la jeringa nos está al nivel recordemos que este espacio sin líquido es el mismo que había de aquí aquí a la hora que empezamos a succionar casi siempre dependiendo lo metido que esté la jeringa hasta acá nos va a dar como un espacio de 20 de 20 milésimas de milímetro o de 15 más o menos aproximadamente dependiendo lo que haya entrado este acá pero muy bien empezamos a echar una gota cada segundo y esperemos a que cambie de color muy bien vamos empezando ya empezamos a ver que empieza a cambiar un poco de color de líquido ahí está más ahí se ve ya como entre azul y gris vamos a ver cuánto estamos leyendo tenemos siete unidades aquí en la en la aguja vamos a guardar ese número ahorita en la cabeza siete unidades hasta aquí hasta el émbolo vamos a ver si cambia es el nuevo número si ya no cambia es este número 7 le ponemos otra gota más no cambió entonces nuestro número final era 7 de acuerdo el último que tenemos cuando hizo el último cambio antes de que ya dejara de cambiar y de acuerdo a nuestra tabla el número 7 significa que tenemos está en la versión que viene de la compañía está en números pares entonces está entre 6 y 8 es tenemos mil cuatrocientos de magnesio de acuerdo a la tabla que trae el instructivo de salifer muy bien pues bueno ya terminamos el test de magnesio como ustedes vieron tenemos mil cuatrocientos creo que es un ideal son 1380 pero bueno ya está hecha la prueba recuerda darle like suscribirte a mi canal dejarme tus comentarios y seguir viendo mis vídeos nos estamos viendo hasta la otra gracias